¿Alguna vez se han imaginado cómo es un huracán por dentro? Bueno, hay un avión llamado el caza huracanes y es tripulado por un grupo de expertos que entran a los huracanes y los estudian para ayudar a salvar vidas. Veamos. ¿Te imaginas estar adentro de un huracán? Pues un grupo de científicos se dedican a cazar huracanes e internarse en ellos con un avión. Así obtenemos impactantes imágenes como estas. Es un video perteneciente al huracán Beryl. Estas imágenes fueron capturadas por la aeronave WP-3 de Orión, conocida como caza huracanes. Son parte del Centro de Operaciones de Aeronaves de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica y es utilizado para entrar a las tormentas y estudiarlas a profundidad. Así entienden mejor cuál es su formación. En cada nave viaja mucha gente. Son mínimo ocho personas. Cada uno de los equipos incluye pilotos, ingenieros de vuelo para monitorear los sistemas de la aeronave, un navegante para determinar la guía de ruta y rastrear el movimiento de la tormenta, un director de vuelo para dirigir la misión científica, un operador del sistema de datos para garantizar que los diversos sistemas de la misión se comuniquen entre sí y un operador de sonoboya y sonda de caída que despliega sensores en la tormenta. Para recopilar estos datos, los científicos despliegan sondas con sistemas de geolocalización, además de otros instrumentos que permiten medir la humedad, la velocidad del viento y la temperatura. ¿Y para qué sirve? Pues con toda esta información, los científicos pueden salvar vidas y prevenir fuertes daños. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Gracias.